Pasar un día fuera de las aulas siempre es estimulante para los alumnos, mucho más si les permite conocer el funcionamiento de un medio de comunicación. Los alumnos del Instituto Las Islas de Sonseca han visitado nuestras instalaciones y nos han dejado imágenes como estas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vengo a hablar sobre... No es Maríaca Robles, pero quizá en el futuro Carlos siga sus pasos. Y junto a él, Patricia, Elena, Lucía, Laura, Nacho o Iñaki. Todos los que se han sentado en esta silla se han sentido presentadores de un informativo de televisión. Quizá sea uno de los momentos que más gusta a todos los que vienen a visitarnos. Una actividad que les permite salir de clase y hacer algo distinto. Aprender cómo funciona un medio de comunicación, pero no solo eso. A ellos les hace mucho bien, les encanta, salen de la clase y aprenden mucho. Hemos visitado, como os habrán contado ellos también, algún convento, el seminario. A ellos les ayuda a aprender lo que es la iglesia, distintas vocaciones, para aquí en la radio y la televisión ver lo que la iglesia hace, los medios de comunicación para evangelizar, para llevar al Señor a todo el mundo. Fue precisamente a él, al sacerdote Josep Martorell, al que se le ocurrió la idea, hace unos años, y va camino de convertirse en tradición por lo mucho que les gusta. Venir a la excursión es muy bueno porque nos lo hemos pasado muy bien. Ahora daremos un paseo, lo que tengan planeado los profesores. Y bueno, pues, no sé, hemos visto el seminario, hemos visto las chicas del convento, los chicos del seminario. Así que si hoy han recorrido las calles del casco histórico, quizás se hayan encontrado con ellos. 125 chicos de primero de la ESO, del Instituto a las Islas de Sonseca, al que también acuden alumnos desde Mazarambroz a Jofrín y Chueca. Y esta, una actividad para hacerles más llevadero el cambio del colegio al instituto. Si estudias es fácil, y si haces todos los días la tarea, estudias... Yo ahora mismo he notado el cambio en el instituto porque me han dado más tareas que en el colegio, más estudios... Una experiencia, la de hoy, que sirve de recompensa a los alumnos de religión, cuya cifra en este instituto no deja de crecer.